El ciclo del agua es realmente simple, lo estudiamos generalmente en la escuela primaria, pero es muy complejo mantenerlo. Muchas de las acciones que el hombre tiene sobre el ciclo del agua llevan a que el agua deje de estar disponible en cantidad o en calidad. En estos 40 años Vida Silvestre ha podido, por ejemplo, crear reservas privadas, como fue Campos del Tuyú, que luego fueron donadas a la Administración de Parques Nacionales y se constituyeron en el primer parque nacional de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. O hemos sido líderes en los años 80 en los procesos de educación ambiental que desataron que muchas organizaciones trabajaran en estos temas. O, por ejemplo, trabajamos con otras organizaciones exigiendo que se sancionen leyes y que se implementen, como fuera la ley de bosques, como estamos ahora trabajando con lo que es la ley de humedales, o por lo que fuera la ley de glaciares. La posibilidad de colaborar junto con Coca-Cola Argentina y con las ONGs locales en la implementación de casi 40 proyectos que se han implementado en terreno abre una ventana única para lo que es la concientización y la difusión de la problemática ambiental y particularmente del tema aguda. En este sentido, Coca-Cola Argentina ha sido un aliado principal para la Fundación Medio Silvestre y lo seguirá siendo justamente lo que tiene que ver con la difusión, con la comunicación y también con la promoción del consumo responsable, buscando alternativas para que la actividad productiva y el desarrollo empresarial contribuya a la conservación del ambiente y a la calidad de vida de las personas. Gracias. Gracias. Gracias.